No te vas a enseñar ¿Puedes ir para los hospitales? ¿Puedes ir para los hospitales? Yo no tengo también O sí Haciendo lusiones Ah, no, no, no Se llaman, no llaman ¿Y cómo se llaman? Ahí como que van a entrar ¿Están tomando videos? ¿Están pasando por ahí? ¿Están tomando videos? ¿Están tomando videos? Sit, sit, sit Sit. Sit. Good boy. Good boy. Good boy.